¡Hola a todos! Soy Daniel Casseh y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión vamos a jugar varios juegos indie. Y el primero va a ser... Wondering Trails a Heiken Game... Game... así... ¡Gameru! Que bueno, ¿de qué trata este jueguini? Pues, por lo que supe, es simple y llanamente de caminar. Voy a cambiar los controles. Sensibilidad al espacio, please. O sea, si está muy lento para mí. Pero bueno. Voy a insale un poco más el volumen de mis parlantes. Por lo que leí este juego es... Esto. Simplemente caminar. Uno puede decir... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un conejito! ¿Hola? ¿Un conejito? ¡Conejito! Y bueno, eso es todo el juego, básicamente. Y bueno, saludos a Angel Galaxy. Gracias por estar por estos lares. Te agradezco infinitamente. Y a toda la gente que va llegando. ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? A ver... ¿Podemos ir por acá o podemos subir la montaña? Yo digo, subamos la montaña. ¿Qué es eso? Este juego es simplemente... Caminar. Relajarte y desconectar. Algo que yo siempre me he dado cuenta en tantos años que... ¡Oh! Esperen, quiero ir por acá. Hay un lago. Y hay falcitas. O sea, no me gusta esto. Entonces, es simplemente de hacer esto. Simplemente de caminar. Y para mí caminar me resulta una de las actividades más importantes. Porque puede ser muy, muy relajante. ¿Eh? ¡Sapito! Por ahí escuché croar algo. Hay un pececito. Me gusta lo estetic, que es todo aquí. ¿Dónde está croando ese sapo? ¡Oh! Gané un Battle Royale. Es el doble de puntacos. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué acontece por sus existencias? Decidme, decidme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Oh? ¿Oh? Ya saben Ya saben que es esto Ya saben Está lloviendo en un juego Voy a hacer una mecánica de ahora en adelante en el canal Creo Creo que va a ser de ahora en adelante Cuando llueva en un juego Voy a hacer un Battle Royale De 3000 puntos Eso voy a hacer Cada vez que llueva un juego 3000 puntacos Eso va a ser Acá se ha caído un árbol Normal Ay Ok No me esperaba eso Todo se ve muy bonito Ah si va a seguir el río Mejor Me dice también que por ahí Entonces yo voy a cumplir mi promesa Ahí va el siguiente Battle Royale De 3000 puntos Eso voy a hacer Eso voy a hacer Cada vez que llueva en un juego Battle Royale De 3000 puntos Va a ser una mecánica Interesante Para los que quieran Farmearse los puntos En el canal Me encanta el sonido De esta lluvia De esta lluvia Quisiera que Ah pensé que podía saltar Bueno Pasó a la lluvia Así está garubando No sé como le llaman En otros países Garubar Que es cuando todavía Llueve un poco Y una vez he hecho Una caminata Por la montaña Y justo me ha atrapado Una lluvia muy fuerte Fue bastante interesante Porque literalmente Bajé una montaña Saltando Como cabra Y eso es De estos Escuché por ahí Un lobo Lobo Lobito Lobo Lobo Creo que por un momento Se cortó Al stream Cumulioso Jeje Cumulioso Y ya está. Por ahí suena todavía el río. Y un poco de garubación. Estoy disfrutando más de este juego de lo que debería. A ver, aquí hay otro camino. Creo que podría ir por aquí. O sea, digo, puede ser la best opción. Vamos a ver si encontramos una de estas garitas. Lugares de... Me encanta que siga lloviendo. Me encanta la lluvia chingada madre. Esa... Me encanta. Tres. ¿Por qué estoy aquí? estoy aquí si el río entonces podría seguir este camino por acá arriba debe estar la garita es lo que intuyo, es lo que presiento es lo que creo, es lo que pienso no se que opinen ustedes vamos a ver si ahí está el río algo se oculto de mi voy a seguir subiendo oh, ahí está uy tremendo trono no 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 mejor pasemos al siguiente juego no 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 es que está bonito Solo mirenlo Pero bueno Creo que vamos a ir mismo pasando Al siguiente juego Que ha sido una experiencia bombida Oh miren aquí se guardan las fotos Que raro Se ven muy muy oscuras Curioso Curioso efecto diría yo Bueno ahora vamos a jugar Aquamarina Vamos a ver de que trata este jueguini Y no se intimiden Conversen gente Que yo no me enfado Que conversen conmigo Antes quiero ver Si estamos 20 de enero Puedo jugar este juego Es que temía la 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 ¿Cómo se llama? Listo Ya creo que está cambiado el título ¿Me pueden decir si está cambiado el título? Eh A ver voy a ponerlo Y me avisan Ya Ah ya Muchas gracias querido Duel Master Hola Bartrax Bueno El día de Este es el segundo juego de la noche Se llama Aquamarine Hasta donde tengo entendido Este es un juego Quiero ver el tamaño Del recuadro Va a tocar Hacer la experimentación Pero bueno Este hasta donde se Es un juego Eh Dedicado a Eh Bueno Es un Survival Si 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 Ya El anterior era un juego más de relax Pero a mi me encanta este Porque Bueno Me encanta la voz Es como una voz de No de chica Sino de señora Si Siguiera unos Treinta y cinco años Cuarenta Se empezó Hace mucho Hace En un planeta Perdido en el tiempo En un planeta Que me cambió Para siempre En un planeta Que me llamo Aquamarine Ok Juego Me has otorgado Una presentación Muy bonita Esos son puntos extra Está presentado Como un cómic El Coral Woods Ok La tipografía es muy pequeña. La tipografía es muy pequeña. Creo que la regué. No puse bien atención, solo puse skip la última línea. Es básicamente un coming interactivo hasta cierto punto. A ver. Voy a empezar de nuevo. Yo diría que tiene 40. Sí, 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 sí. Parece que tiene 40. Voy a reiniciar de nuevo. ¿Por qué la regué, gente? Hola de nuevo, Angel Galaxy. Sí. ¿Qué tal de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está el icono de batería, el botón de batería. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahora entiendo! No, es como una especie de juego de tablero Pues bueno, felicidades Beatrix, hubieras llegado un poco Más antes Yeah Y también es como que cada turno La marea también Genera cambios Mm-hmm Oh Oh Mm-hmm La Sicilas Ah Mm-hmm No 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 Regreso a la base Y así Se ve complicado Pero no puedes hacerlo tanto Es bastante interesante Aproximarse Muy bien Me parece un concepto Muy interesante ¿He jugado a Stardew Valley? Sí, lo tengo para PC Que me lo regaló un amigo y seguidor Y lo tengo para Nintendo Switch Donde suelo jugarlo con mi esposa Así que Es bastante interesante Y bueno, tenemos Repar Analizar Necesito energía Me gusta mucho el estilo cómic De este juego Me gusta mucho, mucho, mucho ¿Pikuniku? Sí, sí lo he jugado Sí, 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 ya me acordé Sí, sí lo he jugado Es buen juego A mí me gusta personalmente Me parece divertido Y me gusta ese tipo de De juego Aunque Bueno, en realidad Recientemente le he estado agarrando gustillo A los A los ¿Cómo se llaman estos? Los simuladores Esos son los juegos que más he estado jugando últimamente Aunque bueno También voy a probar hoy un plataformero Así que tal vez Bueno, no se parece en nada A Pikuniku A ver Déjenme poner esto Pantalla Sin bordes Ya Entendible Entendible Bueno Hoy Ahora vamos a jugar este juego Watcher Chronicles Vamos Vamos a darle con Battle Roya Battle Roya Gente hermosa Y maravillosa Vamos a darle A ver ¿Qué tal? Volver Resolución Está todo perfecto Entonces vamos a jugar una nueva partida Vamos a jugar Un Un nombre Nombre Vamos a jugar con La Tattoo Por favor La Tattoo Ahí vamos a darle Ya saben Aquí Cuando se prueba Indies Se escoge personaje femenino Y se llama La Tattoo Así que ¿Me recuerda Salt of Suntory? Ajá Plataformero Sí Me recuerda mucho a Salt of Suntory Está muy bien hecho Siendo sincero Uh El Dark Souls De los Plataformeros Como Salt of Suntory Bloqueo Perfecto Espérate Nomás Que aprenda a ser Parris Ahí sí Me la pelan todos ¿Has jugado un juego llamado Honey In a Yoni Club? Eh Querida Me uní a un culto ¿He escuchado el juego? Ay no Pero no No lo he jugado Eh ¿Puedo pedirlo? ¿Puedo pedirlo para que mis Eh Mis sponsors O bueno Donde consigo las llaves De tantos juegos indie Eh Me lo den Pero necesito tener Más seguidores Más Eh Más números Básicamente Así que Si ustedes me ayudan Siguiéndome en mis redes sociales Incluso en mi Página de De mentor de Steam Me ayudarían Para yo poder pedir Esas claves Incluso a veces En mi Discord Suelo regalar Algunas Laves O aquí mismo Suelo regalarlo Ah Una bolsa pequeña Eso es bueno Entiendo Si 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 Y me gustaría jugarlo Es un buen juego Eh El Honey I joined A Cult Mmm Si El El estilo me gusta Es un estilo que Parece hecho en vectores O sea Como Que parece hecho en Flash En El viejo Adobe Flash Muy bien En los Estus Entonces El stream va atrasado O sea Y ahora tendré que esperar Unos segundos Para que te salga en el stream Que cosa Lo de hecho en Flash Eso mismo Pensé Si pero Flash ya se extinguió Así que Debe ser en otra En otra que funcione En vectores Me gusta como Los esqueletos Se parten Muchos Pedazos De esqueleto Que se puso Pinche esqueleto Al final F por Flash Nunca mejor dicho Wow Wow Una Bolmsa Ay no hay daño Por caída Gracias Que me salga En el stream Que cosa Que me salga En el stream Que has hecho Gastar puntos Ah muchas gracias Querido Bytrex Por tu gasto De puntos Por destacar El mensajuito Ay Que mejor me tomo Una bebida Porque si no Voy a morir Ahí a lo A lo pendejo Esto es a lo Dark Souls No debería Estar ahí No está muy bien Hecho este juego Multijugador Ah Mira Lo que tiene Saltan Santori También Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oh Uff 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 Llegó Llegó el boss Uff Uff Con música Épica Ay Si Ay Si 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 A ver Vengase Para acá Ay Concha Ok Me Me Momri Ok Eso estuvo Estuvo Jodido Siendo Sincero Como Como Saltan Santori Que por cierto Recomiendo Mucho Saltan Santori Ay Hijo Joder R R R Cúrate Cúrate No Jojo Ah El boss El boss Gente El boss Está duro Está duro El boss Ay No Mierda Bebe 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 Bebo 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 Eso Hijo De Pucalaca Madre Si Si les gusta Un juego Como este También les recomiendo Saltan Santori Yo lo tengo Para Nintendo Switch Y es una Joya Pues Buen Boss Tutorial Siendo Sincero Un juego Un言 D L Un Hijo Un 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 Ascender ¿Qué podemos hacer? Fuerza da más daño ¿No? Da más daño Vamos a reducir Umbra ¿Qué me da vitalidad? Umbra creo que es la moneda Sí, sí, sí Vitalidad ¿Puedo hacerme tremendo tanque? Hagamos la básica Tremendo tanque con daño Hagámonos tremendo tanque, gente Concentración Concentración Sí, estaba pensando Pero mejor Hola, Calgor ¿Qué tenemos aquí? Voy a conseguir un poquito más de Umbra Si lo que tiene todo es jodido Absorbes almas Si tienes o que eres Está bien Vamos con magia Te voy a hacer caso Vamos con magia Pero ya ascendí Así que ahí se fue un poco de Del experience Porque Tenemos esto, por ejemplo Que eso es básicamente La concentración Las flechas Entiendo Ah Eso está bueno Ah Puedes resignar atributos Eso es un detalle bastante bueno Hola Señor Mira Aquí tenemos al Al Mchimcero Está bien Pero Vamos a alevear un poquito Si vamos a ir full magia Entonces vamos a alevear Si yo en Dark Souls Siempre me hago Mi personaje Que sea Una Una mole Equilibrada Hasta cierto punto Ah Ay wey Ay Ok juego Eso fue muy Tromposo De tu parte Pinche juego Eso Eso fue culero Jueguito Ay wey Que no manches Convirtieron al Al boss En un En Tan pronto En un Enemigo Tradicional Uy Oh Partido En cero Convirtieron al ¡Vamos! ¡Qué listo! Ah, perfecto. Vamos a viajar. Cámara, fortaleza. Vamos al refugio. Y vamos a darle con magia, como mencionó el querido Bartrax. Pide 3000. ¿Cuántas tendría? Dame un poquito más. ¡Chale! Todavía me falta un poco más para comprar ese librito. No, está mal. No, ha sido otro nivel allá. ¿Aparecerá el grandulón? No, ya no. ¡Ay, no! Sí, 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 sí. ¡Wopa! ¡Opa! Tu amigo, te voy a refarmear. ¡Miercoles! ¡Qué belicosos! ¡Uy! He re farmeado, mijo. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Qué hijo de la chingada! Está jodido usar este martillo, siendo sincera. ¡Ay, wey, 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 wey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Chingadas! Este juego me quiere hacer la 13-14. Vamos a ir a la parte de arriba de la magia. Y tengo una idea. Porque acá decía el bosque oscuro. Vamos a ir al bosque oscuro. A ver qué hay. Ya ves. Tomo de fuego. Probabilidad de crítico. Costo de resistencia. Requisitos. Necesito más magia. Va a tocar levear la magia, gente. Va a tocar ahí. Pegarse el farmeo eterno. Que todavía falta un jueguito. Está muy bueno. Está muy bueno el juego. Me está gustando bastante. Ah, el bosque oscuro. Ah, una canfire. Que miedo. ¡V called. Sí, por qué ahí. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Ah, que pinche tramposo el coso. Tremendo. No, ya llegó, ya llegó toda su bandita inadaptados. Único furro aquí soy yo. Mierda, está jodida esta zona. Y así es como Kaze muere, así es como Kaze muere. Kaze se muere. Ja, ja, ja. Oye, oye, oye. No, no, no. Au. Ok, está fuerte, está fácil. Está bueno el juego. Está muy bueno. Aunque sea, quiero, quiero obtener. Ascender. Uno, dos, dos, uno. Chale. No es suficiente. A ver. No, al final no les, no les cumplí. Pero bueno. Pasemos al último juego. Que si no se me va a hacer más tarde, gente. Y pues no, no puedo. No puedo mostrarles todos los juegos. El último que voy a probar es, por lo que leí, es un plataformero en 3D. Así que vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Que. Ya, tengo que aquí cambiar. A bons y bunis. Bones, bunis. Bunis. Bones y bunis. Bunis. Y veamos si se ve. Si se ve. Muy bien. Entonces vamos. Ahí sí. Qué poco intuitivo. Jueguito. La muerte. Parece un juego de carreras. Más que un reto plataformero. Pero bueno, claro. Porque por lo que leí de este juego. Es un juego más enfocado al multiplayer. Así que el hecho de que lo esté jugando aquí solito. Pues vea. Hace cierto punto en contra de lo que trata. Quiere hacer este juego. Pero bueno. Furros. Sí, exactamente. Con aquí su servilleta. Todo un furro. No. Y ya. Y ya. Ah, eh. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es todo, bueno, me gusta probar así y descubrir cositas así, porque a veces hay juegos, de seguro es uno de estos juegos indie de algún desarrollador pequeño que dijo bueno, quiero hacer un plataformero 3D multiplayer, para que varios amigos juegan entre sí, pero bueno, un solo mapa, es divertido pero se vuelve aburrido después de un tiempo, hubiera sido genial que fuera, bueno, con toda esta tecnología procedimental y si, a mi página de steam posiblemente suba, pero no, 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 pero estos gameplays, todos estos los subo a mi canal secundario, así que, ahí está, ah no, miren, miren, si ha habido más mapas, los he podido elegir, ahora vamos a probar un mapa más, este se ve como para, vamos con el blinky, estaría bien como tú debes crear mapas proceduralmente, sí, pero eso también, crear el algoritmo para hacerlo, es una cosa jodida, y bueno, aquí estoy, sí, sí tiene 8 mapas en total, así que es más entretenido, además en los juegos en multiplayer, aunque sean así de sencillos, son divertidos justamente jugarlos de multiplayer, wow, 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 noooo! wow, nooo! Es un poco tosco La sensación de salto Pero no está mal Por favor, que no me No, desde aquí, no No Ok, este Yo Que vengo a decir, ay no, es que voy a elegir El último mapa De seguro va a ser sencillo Y miren aquí como estoy chillando No Que pasó No, ya estoy fallando Ya Iba a decir Este es como el Mario Kart de los burros Pero el Mario Kart de los burros es Crash El juego de Crash Carritos Ese es el El Mario El Mario Kart El Mario Kart de los burros Así que No Y no me mandarás de tan abajo Juego Ay No No Aquí Aquí Es Ay no El time Ay bueno Un nivel más Un nivel más Juguemos Ya que Hay gentecita por aquí Me piqué Ya vamos a jugar este Vamos a jugar con 20 Ya viste lo de Microsoft Que compró Compró Si, 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 si Eso lo supe Fue tan bestia Esto de la compra de Microsoft Activision Blizzard Que Hasta mi esposa me dijo Wey Y yo Pues si Está cabrón Nadie se lo esperaba Se esperaba que Activision Blizzard Empezara a vender sus IPs Pero Esto quiere decir Que Activision Blizzard Está Tan jodida Que tuvo No Tuvo que Que vender Venderse Pero Al mismo tiempo Por ejemplo Microsoft Muchos dicen No Que Call of Duty Va a ser exclusivo De De Como se llama De De Xbox No No puede hacerlo Además Microsoft No lo hace Porque Si saben que Bueno En Estados Unidos Hay lo que se llama Derechos O detalles Anti-Monopoly Perdón Bueno Hay detalles Uy Algo lo puso a mi pantalla Hay Detalles Anti-Monopoly Que No Detalles Anti-Monopoly Esto quiere decir Que por ejemplo No pueden andar A diestra y siniestra Comprando todas las compañías Del mundo Entonces Para que El estado Para que Estados Unidos No No diga Microsoft Básicamente Que está haciendo Acciones Monopoly Siásticas Lo que hacen Es por ejemplo No van a Hacer Como se llama Exclusivo A Call of Duty Además de que Para que Van a perder Más plata Que nada Entonces Y si Y también Están los contratos Justamente Que los contratos Se hicieron Con Blizzard Es como Lo que pasó Con Bethesda Que Bethesda Fue comprado Por Microsoft Pero De ahí Ellos no pueden Hacer Un montón De locuras Entonces Pues eso No pueden Estar ahí Básicamente Se me fue el nombre Por ejemplo Los contratos Estaban Este último juego Que sacó Bethesda No me acuerdo Como se llamaba Pero Por ejemplo Ese ya estaba En contrato Para ser exclusivo De Sony Antes de la compra De 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 Bethesda Entonces Pues Se tuvo que cumplir Eso Además Dudo que Cosas como El Elder Scrolls 6 Se vuelva Algo Netamente Netamente ¿Cómo se llama? Bueno Exclusivo Y bueno Creo que Voy a pasarles Con alguien Más Vamos Voy a ir Ya terminando Este stream Y voy a pasarlos Con Sirenucha Que está Streameando Un juego Que yo quiero Querido Este tiempo Ya me pedí Por cierto De nuevo Les digo Síganme En mis redes Sociales En especial En Twitter En especial En mis dos canales De YouTube Que eso Me ayuda Que tenga Más alcance Y también Mi página De Steam Si están Viendo esto En diferido Pueden Ver En mi En la descripción Todos los detalles Les recomiendo Que me sigan Puedo hacer Más de estas Secciones Probando Indies Que me he dado Cuenta Que les gusta Muchísimo Me han comentado Cuáles son Sus juegos Favoritos Cosas muy raras Que han descubierto Cosas que enseguida Han comprado Que he encontrado En baratas Y les agradezco En realidad Muchísimo Por todos Esos comentarios Y bueno Muchas gracias A todos los que Han estado aquí Muchas gracias A Bartrax 600 Y a Angel Galaxy Por estar por aquí También a Duel Master Draw Por ahí Me dijo un par de cositas Muchas Muchas gracias Por todo esto Sinceramente Les agradezco Infinitamente Por haber estado Por aquí Así que ya saben Vayan Síganme Y denme Todo su amor Y si están viendo Esto en diferido En mi canal secundario Ya saben Suscríbanse Y campanita Bueno Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Gaze Nos vemos Chao Ha 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 ha